El peño me está reclamando, pregunta por ti todo el tiempo, y que le respondo y como me daño. Hay que tener besitos de aquí para vivir, que a uno no se le olvida jamás. Tal vez fue por instinto, pero a traerí, fue contigo y aprendí a besar. De qué sirve te esconde, vente a buscar, y de ti mire esas heridas que te causan. De qué sirve te destrujo, no se impota, debes de estar muy estima sin tener. Y una vez que te esconde, vente a buscar, y de ti mire esas heridas que te causan. De qué sirve te destrujo, no se impota, debes de estar muy estima sin tener. De qué sirve te esconde, vente a buscar, y de ti mire esas heridas que te causan. De qué sirve te esconde, vente a buscar, y de ti mire esas heridas que te causan. De qué sirve te esconde, vente a buscar, y de ti mire esas heridas que te causan. De qué sirve te esconde, vente a buscar, y de ti mire esas heridas que te causan. De qué sirve te esconde, vente a buscar, y de ti mire esas heridas que te causan. De qué sirve te esconde, vente a buscar, y de ti mire esas heridas que te causan. De qué sirve te esconde, vente a buscar, y de ti mire esas heridas que te causan. De qué sirve te esconde, vente a buscar, y de ti mire esas heridas que te causan. De qué sirve te esconde, vente a buscar, y de ti mire esas heridas que te causan. Soy como el ave cumbia cualquier amor, un fuerte viejo de sus nidos no alejó Aunque hubiera que cumplir al corazón, de igual manera yo te tengo que olvidar Tan solo podía suplicar Dios del amor, ¿por qué me permites que yo ve esos ojos color miel? Que hoy me enamoras, dale valor, para que un día sus olores no se vuelve niño, vuelve a volar Hoy una linda que espera, y un adiós más Cariño, mire ese cielo tan lindo, que hay en mi pueblo un guajillo Que nos invita y nos dice, le brinda mi luz, mi esplendor Para que camine siempre, con un camino bien claro Pero yo, porque tú eres mi destino, verdad de Dios, yo no puedo hacerte daño ¿Qué pains es que tuLE�as, qué pains es que eres mío Cubas, jugas contigo en el altar de sí Por los nomás Hermanos, recordaba de los ramos ungidos por el Espíritu Santo hasta el mal de la cruz de su costado sangre y agua. Después de su estado mandó a su apóstol de tibias, el discípulo de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Miráles de su licuido, para que... Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Recibir la luz de Cristo. para que sus hijos iluminados por gritos también siempre comieron de la luz y perseguirán en la fe cuando los santos se hicieron cuando el Señor apareció pero en ese día hermanos, en dos días porque en una nueva vida se ha visto en verdad, Dios de Dios un día recibirán por la confirmación la virtud del Espíritu Santo se acercarán a la tarde del Señor y participarán en la mesa el día de su primera comunión y vocar a Dios, Padre, en medio de la primera profecia, en la nacionalización cristiana ahora nosotros en nombre de Tom Guillermo danos hoy nuestro pan de cada día perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestro fe y nos quedan en la bendición y nos quedan en la bendición y nos quedan en la hermana tranquila, adiós tranquila, adiós fina, adiós no ¡Vamos! 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 Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 Es que el dolor me lleva a mi aburrido Mis fracias y recuerdos habrán quedado Pero el dolor me lleva a mi aburrido Álvaro, 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 álvaro Jamás te amará como te amo yo Y por siempre los celos te harán Pero el dolor me lleva a mi aburrido Como te damos no cualquier momento Todas las llorias nozible No porque alguien tiene atrás y así no se tiene Amarelo de hoy te lo pido, no me desvanezco de año Amarelo de tu nuevo amor, no me desvanezco de lo que te juro Y yo extraí, lo sabes muy bien La luz ya salió, no he podido cantar Si no, no me desvanezco de año Yo sé que este amor, no me desvanezco de año Amarelo de hoy te lo pido, no me desvanezco de año Amarelo de tu nuevo amor, no me desvanezco de lo que te juro Amarelo de tu nuevo amor, no me desvanezco de año Amarelo de tu nuevo amor, no me desvanezco de año Amarelo de tu nuevo amor, no me desvanezco de año Amarelo de tu nuevo amor, no me desvanezco de año Amarelo de tu nuevo amor, no me desvanezco de año Amarelo de tu nuevo amor, no me desvanezco de año No más de te amará, tu voz te arrojó, por siempre los celos te harán desconfiar, quizás se imagina que cuando estás, fue por qué escapamos, amamos los dos. ¡Bacanísimo! 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 ¡Bacanísimo!